En San Lorenzo, dentro de un bus, un hombre detuvo a golpes a un presunto vagabundo que habría agredido a una mujer porque se interpuso en su camino. Fue detenido por la policía, pero luego fue puesto en libertad. Estamos viendo parte de las imágenes de esto que sucedió. Contanos, por favor, más detalles. Julián, buen día. Buenos días, compañeros. Y este hecho ocurrió sobre la calle Mariscal Estigarribe y Juan Leopardi de Barcequillo. El presunto vagabundo supuestamente sube todos los días a los buses a pedir dinero y esta vez abordó la línea 52 con ese mismo fin. Pero con la diferencia de que en esta ocasión los pasajeros no quisieron darle el efectivo por lo que se tornó agresivo y comenzó a amenazarlos, incluso con apuñalarlos. En ese momento, una mujer estaba subiendo a la línea, se interpuso su camino, lo cual esto lo alteró más y la golpeó violentamente a la altura del pecho. Un hombre, quien aparece en el video, reaccionó ante lo ocurrido y lo redujo a golpes hasta que llegue la policía. Si bien el sujeto fue detenido por orden fiscal, nuevamente lo liberaron en menos de una hora. Escuchemos lo que decía el suboficial ayudante Máximo Riveros. Nosotros procedimos a trasladarle a la afectada y al ciudadano, a la sede de esta comisaría, para que realice su denuncia. Y posterior, procedimos a comunicarle a la fiscalía, a la fiscalía de turno de la ciudad de Fernando de la Mora. Esta nos manifestó que, ya que no es una lesión grave, le soltemos a este ciudadano. Gracias. Gracias. Gracias.